No te quejarás Dani que te he traído al stand más colorido de la feria, el de Nintendo. Pues sí, la verdad es que tenemos un montón de juegos aquí para probar, de entre los muchos que se acaban de anunciar, tanto para Wii U como para 3DS. Y bueno, hay tanto para elegir que yo no sé si tú tendrás un juego favorito, pero Yoshi. Bueno, pues estamos probando uno de los juegos más esperados para Wii U, Hyrule Warriors. Precisamente pues Link, aquí convertido en un héroe al estilo Dynasty Warriors, ¿verdad? Y como podéis suponer el control es tremendamente cómodo, muy fácil de asimilar, clavado al de Dynasty Warriors. Pero por supuesto podemos contar con los movimientos propios de Link y alguno un poco flipado que parece más sacado de Dragon Ball, pero muy chulos. Y hemos visto que en la selección de personaje hay hueco para 9 personajes, aunque en esta demo solo están disponibles Link y Zelda. Como supondréis yo he cogido a Link, en el cual además hay armas diferentes para elegir al principio. Podemos usar, por supuesto, la espada maestra, pero también podemos usar, por ejemplo, el bastón de fuego y otras que estaban ocultas y que, bueno, supongo que se irán desbloqueando poco a poco. La ambientación es en entornos muy abiertos también al estilo Dynasty Warriors, pero con los enemigos propios de la saga Zelda y un montón de soldaditos que no se mueven mucho y que esperan que Link haga todo el trabajo sucio, ¿eh? Como son. Tengo debilidad por algunas chicas y bayonetas, una de ellas. El año pasado en el E3 ya jugamos con esta bruja buena, según se mire, y este año repetimos, pero con muchas noticias, sobre todo la inclusión del primer bayoneta en este juego para Wii U. Ahora estoy jugando la segunda parte, la versión de prólogo, que es espectacular. Estoy pegándole una paliza, Dani, a la estrella de Nintendo en este E3, que no es ni más ni menos que Super Smash Bros. Estamos jugando la versión de Wii U y además puedo presumir de estar utilizando el mando de GameCube, que es una de las novedades que incluye este juego. Dani, deja de hacer trampas y cuéntanos qué te ha parecido. Presumir, presumir de eso vale, pero de ganar no creo, porque le voy a dar una paliza con Donkey Kong, que es uno de los muchos personajes que están disponibles. Ya habréis visto todo lo que se ha mostrado en el evento de Nintendo y, desde luego, no solo por el catálogo de personajes, sino por el aspecto que tiene el juego. Es impresionante y es uno de los más deseables para Wii U ahora mismo. La verdad es que da la impresión de que estos combates van a ser interminables. Y tened mucho cuidado porque dentro de poco habrá jugadores profesionales dedicados a esto. Hacedme caso. Y aquí estamos siguiendo con Yoshi's Wallet Wall, que yo soy especialmente fan de Yoshi. A Martínez le gustan las mujeres, a mí me gusta Yoshi, es una cosa que es así. Y bueno, aquí podéis ver el aspecto tan cuidado y tan divertido con ese rollo en plan telar que nos ofrece el juego. Plataformas 2D clásicas de toda la vida, pero con el estilo Nintendo inconfundible. ¡Yoshi! Acabamos de terminar nuestra partida Splatoon, que es un shooter muy original en el que manejamos unos bichos que se transforman en calamar y además disparan tinta. Vamos, lo normal. El juego en sí ahora mismo está en un estado un poco extraño porque el control obliga a mover el gamepad así para moverse y eso, la verdad, hace la experiencia un poco incómoda. Habrá que ver el resultado final en el cual será el control clásico. Y bueno, por ahora, la experiencia parece divertida, aunque creo que le falta todavía un esborcillo. Terminamos el stand de Nintendo, pero aún nos quedan cosas que enseñar. Toda una línea de juegos para 3DS que saldrán en 2014 y 2015. Y una de las apuestas más arriesgadas de la compañía, las figuras de Amiibo.